¡Hola! Somos LikeLion Y chicos, necesito que todo el mundo esté súper atento a este vídeo, ¿vale? A esta serie de Grims que estás viendo porque se está convirtiendo en un infierno, ¿vale? Antes que nada, quiero que lleguéis a 20.000 likes, así que dejar un like todos, por favor Tenemos que llegar a 20.000 para continuar con todo esto Así que dejar por favor vuestro like que ayuda muchísimo Y también no olvidéis de suscribiros para no perderos nada de todo esto Así que suscríbete, 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 suscríbete ¿A qué pera? Suscríbete al canal para no perderte nada de todo esto Bueno chicos, para la gente que sea nueva y no se entera de las cosas Ayer fuimos a la casa de Grims, nos obligó a jugar un juego de la pelota súper extraño Y al meter la canasta nos dejó entrar Lo que pasó fue que Piero desapareció de repente con Dani Y me los encontré dentro de la cabaña, con lo cual nos había secuestrado Y nos contó básicamente que el maldito loco es el malo de verdad Que Santa Claus es bueno y que él nos viene a arruinar la Navidad Entonces nos secuestró, dijo que nos iba a comer Y estaba haciendo un puré en una olla para comernos Fue a por dos gallinas para hacer caldo de pollo para comernos Obligó a Aida a comer carne humana supuestamente Y el vino decía que era sangre humana también Así que chicos, esto es muy peligroso Fijaos en la cara de loco con los cuchillos Lo que es este Grinch Así que ya os podéis imaginar lo que... Bueno, el miedo que da este maldito loco y todo eso, ¿vale? O sea, ya habéis visto el resumen de lo que pasó ayer Para la gente que no lo haya visto Porque es una auténtica locura Así que bueno, dicho esto, lo tenemos aquí dentro ¿Vale? Porque no lo he dicho Porque por suerte me pude desatar con el cuchillo que cogí con la boca Y lo amenacé y lo senté en la silla Después le pegué con la pala súper fuerte y lo dejé inconsciente Y volvemos a que el Grinch está ahora aquí dentro Secuestrado por nosotros inconsciente Así que vamos a entrar y vamos a interrogarle como se merece, ¿sí? No nos hemos fijado si hay una puerta trasera o algo por la que haya podido escapar, ¿eh? No, está aquí, está aquí ¿Está aquí? Fijaos, chicos, esto es lo que decía Según él, creo que es embutido de toda la vida o fiambre Como le llaméis en vuestra zona El jamón ese no era de cerdo ¿No era de cerdo? Está muy oscuro, si lo pruebas, sabe el oro Madre mía Bueno, chicos, por favor, también tengo una pregunta para vosotros Y es que me interesa por mis fans Entonces comentadme aquí abajo de qué país sois De España, de Chile como Piero De México, de Argentina, de donde sea Vale, comentadme en comentarios porque quiero saber de dónde sois Así que ponedlo en comentarios para ver de qué país sois Ah, también, se me ha olvidado Piero se encontraba muy mal y se acabó yendo porque estaba con fiebre Lo peor de todo es que sufrió una caída terrible El pobre que nos riemos mucho de él Pero bueno, finalmente se fue Así que dime, Dani Vamos a interrogarle Vale, vamos a interrogarle Aquí tenemos a Grinch, está inconsciente No tenemos cuerda para atarlo Pero bueno, tenemos los cuchillos que usamos Oye, despierta Buenas días Buenas días, Grinch Despierta ¿Qué haces? ¡Despierta! ¡Toma! ¡Buena! ¡Buena Aida! ¡Buena Aida! ¡Buena Aida, le has dado un tortón! ¡Tú! ¡Tú! ¡Levanta, Grinch! ¡Va! ¡Le damos! ¡Mira, en el siguiente cuchillo, en el páncreas! ¡Sí, sí! ¡La próxima! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Va! ¡Siéntate! ¡¿Por qué pegáis? ¡¿Por qué pegáis? ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Que te levantes! ¡Siéntate! ¡Que te levantes! ¡Que te levantes! ¡Aguila a un bofeto alante! Vamos a meterlo con las gallinas Vamos a meterlo con los pollos Vamos a dar un paseo ¡Doy! ¡Dónde te ibas! ¡Dámelo, dame bro! ¡Con el cuchillo! ¡No llevo nada! ¡No, no llevas nada! ¡Ven, ven! ¡Pasa adelante! ¡Pasa adelante! ¡Pasa! ¡Pasa! Grinch, tenemos un regalito para ti ¡Pasa adelante! ¡Pasa adelante! ¡Te estoy diciendo! Grinch, a ti te gustan mucho los pollos, ¿no? ¡Vamos, que tenemos una sorpresa! ¡Venga! ¡Para que te guste! ¡Es esto mi girl! Ya que te guste tanto matar pollos ¡Vamos con los pollos! ¡Vamos, Grinch! Seguro que los pollos estarán muy contentos de tenerte dentro ¡Claro que sí! Yo los veo con hambre, los pollos ¡Sí, yo también los he visto antes con mucha hambre! ¡Pues pollos a mí no me hagan nada! ¡No, ya venimos! ¡Estoy diciendo que subas! ¡Estoy diciendo que subas, Dani! ¿Te estaba apuntando con el cuchillo, verdad? ¡Sí, sí! ¡Venga, sube! ¡No, va, pasa! ¡No se ha puesto castigo, güey! ¡Meterme con pollos! ¡No, meterte con pollos! ¡No pasa! Esto es la comida de los pollos Te vamos a interrogar dentro de los pollos ¡Pollos! Pero así no te vas a poder escapar ¿Me entiendes? Nadie se pruebe a estar conmigo y con los pollos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Tira para arriba, Leche! ¡Tú, solo sigues! Yo te llevo, yo te llevo, tranquilo ¡Es gato! ¡Deja al gato! Es como que tenéis en casa ¿Cómo? Ni si te ocurra nombrarlo ¿Cómo sabes que tenemos uno? ¿Cómo sabes que tenéis como ese gato? Lo vi ayer, tira ¡Tira para adelante! ¡Ahí no lo veas! Mira, si no veo al gato, tendremos problemas tú y yo, eh ¿Dónde llevarme? ¡Pero no he ido aquí nunca! ¡Uy! ¡Toma la leche, que suba ya! ¿Habéis visto que hay muchos pollos por aquí, eh, cerca? ¿Hay muchos pollos? Sí, hay muchos pollos, pasa ¡Venga! ¡No, no, no, entras tú, Grinch! ¡Entra! 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 ¿Dónde están pollos? ¡Entra! ¡Uy! ¡Ven tus amigos! ¡Son mis amigos! ¡Ostras! ¿Qué? ¿Son tus amigos? ¡Sí, sí! ¡Entra! ¿Qué? ¿Tienes miedo Grinch y tus pollos? ¡No tengo miedo! ¡Acercate con ellos! ¡Tócalos, tócalos! ¿Cara? ¡Tócalos tú! ¡Tócalos! ¡A mí me quieren! ¡Tócalos! ¡Venga! ¡No se dejan tocar! ¡Venga! ¡Empeza a saludarlos! ¡Salúdalo a tus amigos! ¡Ya ves que no entiendo se pueden! ¡Mucho pango! ¡Mucho pango! ¡Mucho pango! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me quieren! ¡Mucho pango! ¡Mucho pango! ¡Mucho pango! ¡Mucho pango! ¡Mucho pango! ¡Mucho pango! ¿Por qué te tienen miedo Grinch? Por algo será, yo creo, ¿eh? ¡Ahora están a pie a tus pollos! ¡Ahora están muy bien! ¡Te has dejado... ¡Te has dejado la gorra atrás Grinch! ¡El gorrito! ¡El gorrito! ¡Atrás! ¡Vale, nada! Tengo una idea ¿Qué es eso? ¡Ajá, sí! ¡Allo, allo! Grinch! ¿Por qué nos quieres fastidiar? ¡Porque me caes muy bien! ¡Porque te caemos muy bien! ¡Claro! ¡Uy! ¡Han empezado a chiller, ¿eh? ¿Cuando has dicho eso? ¡Uy! ¿Porque me caeréis, pollos? ¡Tú crees que es verdad! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú crees que es verdad! ¡Te pincho, eh! ¡Dale, dale! ¡No te despiendas! ¡Tú crees! ¡Dale! ¡Vete con tus amigos de los pollos! ¡Yo solo quiero ayudarlos! ¡Ayudarnos! ¡Te hemos visto! ¡Nos querrías matar! ¡Nos han sancionado! ¡Y traicionarnos! ¡No, amigo! ¡Yo solo ayudarlos con Santa Claus.exe! ¡Pero por qué eres tan mentiroso! ¡Si has dicho que nos querías comer! ¡Santa Claus es bueno! ¡Santa Claus es bueno! ¡Santa Claus es bueno con los niños! ¡Pues dijiste que era bueno! ¡Santa Claus es bueno con los niños! ¡Vamos a encerrar y vamos a investigar todo esto! ¡A mí no me vais ensolar! ¡Quieta ahí, Grinch! ¡Me he dudado que me voy a quedar quieto! ¡¿Por qué tú lo digas?! ¡Te quedas ahí! ¡Cuidado, pero está lleno de telaraños esto, eh! ¡Quieta ahí! ¡Quieta ahí! ¡Sal! ¡Tengo mil hazaños! ¡A ver, a ver! ¡Te acerque usted! ¡Te da miedo! ¡Esclie! ¡Si está lleno de gallinas, Exxy! ¡Venga, nada, que tiene miedo de ti! ¡Esclie! ¡Esclie! ¡Suéltalo,muelo! ¡Te rajo,te rajo,te rajo! ¡Te rajo,te rajo! ¡Suéltalo, Grinch! ¡Suéltalo,o! ¡Suéltalo! ¡Sal, sal, sal! ¡Corre, corre, corre! ¡Está muy agresivo! ¡Mira, mira! Como corren ¡Se meten por ahí! Es que casi me quita el cuchillo, eh, por poco Ah, se meten por ahí, claro Vale, vamos, vamos a salir Y lo encerramos dentro Esto da mucho miedo, eh Ostras, ya ves, si da miedo Esto es una película de terror, esto Vamos, vamos, vamos Pon la cuerda, que no se escape De Grinch Métela ahí Métela ahí Métela la cuerda Ahí Vámonos, 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 vámonos Vale, vamos a dejar aquí esto ¿Qué más habrá por aquí? Sí, ahí, eh, no puede salir Está encerrado, encerrado ¿Qué pasa, Grinch? Tiene un montón de armas, nada Escúchame Mira, mira, mira esto ¿Por qué va a usar esto, el Grinch? Sí, mira ¿Para qué se usa esto? Esto, por favor Tiene un hacha para los troncos también Es que es la casa de Grinch, literal Es que mira todo lo que tiene Tiene un grifo para dar los platos Que no funciona No funciona ¿Cuánta gente se habrá comido? Dentro de la piedra Yo es que no entiendo lo que tiene aquí Mira, mira, mira Mira todo lo que tiene aquí, el loco Esto es muy turbio, eh ¿Una mesa aquí para comer? Pero está abandonado esto, no hay nadie Sillas Es un sitio abandonado Un montón de gatos ¿Por qué tantos gatos? ¿Y por ahí qué hay? ¿Qué se verá por allí? Ostras ¿Para qué se sabe? ¿Investigamos? Chicos, el Grinch por cierto Sigue ahí arriba, eh Con las gallinas O sea que Imaginaos Ojalá Fueran más agresivas Pero las pobres son más buenas Bueno, son pollos Son gallos Son gallinas ¿Viríamos juntar a los gallos y las gallinas Y que se volviesen locos Con el Grinch ahí dentro? Pero se juntan gallos y gallinas Saben lo que pasa, ¿no? Sí, pero Seguro que el Grinch Se vuelve loco Si las ve ahí a todas Estaría gracioso, eh Y que el Grinch se cague vivo Sería muy gracioso Pero luego eso es un problema Pobres gallinas Las van a violar No, es verdad Chicos, fijaos en todo eso Toda Andorra, nevado, eh Estamos en medio de la nada Pero es que No entiendo muy bien lo que es esto A lo mejor por aquí Tiene un secreto ¿Tú crees que tiene un secreto por aquí? Puedo hacer una cueva por ahí No sé, pero es que Esto sigue por aquí Tiene un caminito Fijaos, chicos O podéis venir conmigo en primera persona Está... Eh, que sí, que sí Que hay un camino, eh ¿Hay un camino? Hay un camino, hay un camino Ostras, es una... ¡Qué turbio! ¿Por qué hay una silla ahí? Sí, aquí alta la gente A sus víctimas What the fuck Sí, pero es que Fijaros donde estamos O sea, literalmente Es como el patio de su casa Escuchad, escuchad, escuchad Escuchad Había alguien ahí He oído pasos, es sí ¿Y si viene la familia del Grinch? Esto es una casa muy grande para el Grinch solo, eh ¿Cuántos plazos había en la mesa? ¿Y cuántos vasos? Habían tres Habían tres Eso es que son tres en total Pero Grinch vivía solo Ah, no, tía un perro ¿Tía un perro Grinch? Pero igual, no me va a comer nada Chicos, dejadme en comentarios si tiene una mascota O si Grinch tiene familia en la película Es que no lo sabemos ¿No tiene familia? No sabemos Puede ser que Grinch tenga familia Tenga gente Tenga alguien más con él O algo así extraño Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a buscar a Grinch Y vamos a preguntarle ¿Quién vive con él? Tiene que estar al fondo, ¿eh? Sí, creo que se dio con los pollos al fondo del todo, eh Cuidado, eh Chicos, el Grinch me ha cogido, ¿vale? Voy a subirlo todo en el segundo link de la descripción Donde pone El Grinch me ataca Así que meteros todos en el segundo link Para ver la configuración El Grinch me ataca Pongo en el segundo link de la descripción Chicos Si queréis seguir viendo este vídeo Darle donde señala la flecha ¿Veis la flecha roja? Pinchar encima de la imagen del Grinch Donde la flecha roja está señalando Para seguir viendo toda esta serie Así que venga Meteros ya en el vídeo Os estoy esperando Vais a flipar con la continuación